Lo primero, hola a todos y gracias por venir a Comit y a esta charla en la que voy a presentaros un caso real de un banco que se creó desde cero, siguiendo el paradigma de la arquitectura de microservicios. La charla la hemos preparado entre mi compañero Rubén y yo, pero él no ha podido venir, así que bueno, me toca a mí, hay que comerme el marrón. Los dos trabajamos en Autentia y antes de empezar con la presentación en sí, permitidme que os cuente un poco lo que hacemos, que es sobre todo soporte a desarrollo de proyectos software, auditorías técnicas, acompañamiento ágil, formación, desarrollo de productos software a medida y diseño de productos UX. Si estáis interesados en conocernos mejor, pues que sepáis que estamos siempre abiertos a nuevos colaboradores y que nos encantaría. Bueno, la charla va a tener tres partes, la primera es simplemente saber un poco del contexto de todo este proyecto, luego hablaremos de lo que son las decisiones que hemos ido tomando en relación con temas de arquitectura y desarrollo y luego lo que tenemos pensado para el futuro, por lo menos hasta donde sabemos. Bueno, pues vamos a ello. Lo primero es, supongo que alguno habrá pensado que para qué se hace un banco, como si no hubiera bastantes bancos ya. Y bueno, el caso es que la banca tradicional ya no es tradicional porque ha habido una serie de cambios en el mundo que, bueno, yo he agrupado ahí en tres categorías y que, bueno, el primero de ellos es pues que la gente ya no es como era antes. Antes un banco podía decirle a la gente, ven a mi oficina y ahí hacemos las gestiones, pero las nuevas generaciones no quieren ir a una oficina, quieren tener las cosas aquí, ahora y en su móvil. No ir cuando tú me digas que está abierta la oficina en el sitio que tú digas. Esto tiene un impacto muy importante para nosotros informáticos porque antes un sistema informático de banca pues tenía unas horas de disponibilidad. Estaba también, había una carga. Esto tiene... Vale, bueno, me pongo aquí a ver si aquí funciona mejor. Vale. Para los sistemas informáticos esto tenía un impacto grande porque un sistema informático antes tenía una disponibilidad de unas horas del día, horas de oficina, una carga conocida porque sabían las personas, los puestos informáticos que podían acceder a tu sistema. Y tampoco necesitaba que el sistema fuera accesible universalmente desde cualquier lugar. Eran las oficinas bancarias y punto. Luego a nivel económico, pues todos sabemos, ¿no? Los cambios que ha habido con la economía digital y las fintechs han aprovechado muy bien esa oportunidad para posicionarse con una serie de servicios y productos que los pueden ofrecer incluso gratis y que la gente pues los está consumiendo pues un montón. Y luego por último cambios tecnológicos, un poco relacionado con lo primero que he dicho, es que antes el banco era el mainframe, el host que estaba ahí escondido al final de un edificio o algún sótano en el banco con sus correspondientes réplicas y todas esas cosas. Y, pero eso ya no es así, ahora todo tenemos que ponerlo en la nube porque es la única manera de ofrecer un acceso universal con disponibilidad total y poder escalar ante demandas de carga indeterminadas y que eso no nos cueste la vida y el negocio. Bueno, luego aparte pues cambios en regulaciones que los gobiernos pues viendo todos estos cambios anteriores pues han dicho, bueno pues hay que impulsar esta serie de normativas. Las más impactantes así que más o menos todos conocemos pues son GDPR, el tratamiento de datos personales y la otra es PSD2 que es menos conocida pero que es la obligación de que los bancos puedan ofrecer ciertos servicios a través de interfaces a otros proveedores, a otros proveedores que consuman esos servicios y eso es lo que, bueno, mucha gente pues llama Open Banking. Bueno, bueno, el negocio vio aquí una oportunidad y una ventana de oportunidad en concreto en donde vieron que se podía aprovechar pero había que actuar rápido y proporcionar el máximo valor en el mínimo tiempo posible y para que fuera un banco eficiente y efectivo pues había que controlar muy bien el coste de poner esto en marcha. Luego aparte pues también no puede ser una manera de diseñar tradicional, hay que centrarlo todo en las necesidades del cliente, en su punto de vista, hacerlo con los ojos del cliente y esconder todos los procesos de negocio que no interesan a un usuario. Y por último pues el negocio vio que para que todo esto pudiera funcionar era importante promover una cultura de hacer las cosas bien, de no ir deprisa y corriendo y hacerlo de cualquier manera. Bueno, nosotros que somos los informáticos o delivery como nos llaman ahora, ¿cómo podemos cumplir con esos requisitos que nos han puesto de entregar el máximo valor en el mínimo tiempo sin sacrificar la calidad? Bueno, pues nosotros lo que hemos visto es que hay dos cosas que son importantes, así muy de alto nivel. Una de ellas es promover una cultura de hacer las cosas bien, una cultura con buenos principios en donde la gente pueda sentirse realizada, perseguir unos objetivos y convertirse en maestros en las áreas en las que les interesen y saber que tienen un propósito el trabajo que están haciendo. Luego, otro aspecto más importante de largo es dividir el sistema, los procesos y la organización en partes independientes y manejables. Y esto, partes independientes y manejables, es lo que nos lleva a la autonomía, que es la palabra mágica en un proyecto de estas características. Todas las decisiones que hemos ido tomando a lo largo del proyecto tenían o bien que apoyar la autonomía o fomentarla, pero nunca podían ir en contra. Y si vosotros, los que hayáis trabajado en proyectos de este tipo, proyectos en donde se ha tirado un poco por los microservicios y tal, a lo mejor habéis tenido la oportunidad, una mala oportunidad, a lo mejor de un fracaso o de algo que no ha ido del todo bien, en donde se ha sacrificado la autonomía y al final el resultado final ha sido desastroso. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es cuando en una arquitectura de microservicios no se mantiene la autonomía de los servicios y al final se llega a la distributed big ball of mud, la gran bola distribuida de barro. Y aquí os presento otro ejemplo que va en contra de lo que nos han metido en la cabeza desde el minuto uno que empezamos a ser informáticos, que es la reutilización. Generalizar, generalizar, siempre intentar abstraer y sacar cosas en común para no repetir. Bueno, eso está muy bien, pero la reutilización aumenta el acoplamiento mucho y el acoplamiento va totalmente en contra de la autonomía. Además, tenemos a un hombre que sabía mucho de esto desde hace muchos años, Fred Brooks, que dijo que la reutilización solo empieza a salir rentable, empiezas a ahorrar a partir del cuarto reuso de un componente. Entonces, vale, ya queda claro que la reutilización, que es algo que para nosotros, muchos de nosotros era algo como sagrado, pues ya no es tan sagrado. Y en el caso de una arquitectura y un proyecto en donde vas a trabajar con microservicios, hay que dejarlo muy atrás, muy abajo, y pensar siempre que la autonomía es muchísimo más importante. Bueno, cuando hablamos de autonomía, creo que estos cinco aspectos de la autonomía son los que tenemos que trabajar. Y bueno, el primero de ellos es partir la organización en equipos pequeños que sean autónomos y que estén focalizados en una responsabilidad o en un área concreta. Lo segundo es que las funciones de nuestro sistema también las tenemos que partir de forma que se respete el principio de Single Responsibility. Una función debe resolver un problema concreto y no cubrir varias cosas. En tercer lugar, tenemos que las herramientas que utilicemos, pues hay que elegirlas según la necesidad que tengamos y elegir la herramienta adecuada para cada trabajo. Entonces, en cuanto al despliegue, pues una cosa fundamental es que tenemos que poder empaquetar y desplegar cada componente de manera independiente a los demás, sin afectar al resto de componentes que estén ya desplegados. Y por último, ya cuando esos componentes están ejecutándose, tenemos que poder controlarlos cada uno de manera aislada, sin afectar a los demás. Asignación de recursos, si se cae, poder levantarlos, sin necesidad de reiniciar todo el sistema. Son cosas que parecen de cajón, pero luego a la hora de ponerse uno a hacer el trabajo y poner el proyecto en marcha, pues empiezan a surgir las dependencias ahí, a veces ocultas, y no se puede hacer algo tan básico como eso. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros para conseguir la autonomía? Pues lo primero ha sido basarnos en metodologías ágiles. Las metodologías ágiles nos ayudan a dividir los equipos en equipos pequeños, centrados en una parte del producto, y luego dividir el trabajo que se va a hacer a lo largo del tiempo en fases cortas. Bueno, y eso ayuda a la autonomía. Luego, DevOps es el camino para que todo el equipo de entrega entregue el producto esperado por el cliente, lo ponga en producción todos juntos, yendo de la mano y sin molestarnos. Tercer lugar, los microservicios. Ya os he dicho, los microservicios y la autonomía encajan perfectamente uno con otro, pero se tiene que hacer bien. Y por último, el testing automático es una herramienta fundamental para darle a los equipos la confianza de que lo que ellos hagan está bien hecho, de que han hecho el trabajo que se les ha pedido y que no necesitan el visto bueno de un equipo de CUA externo. Que cuando ellos digan, he hecho esto, aquí lo tienes, ponlo en producción, es que está listo para poner en producción. Bueno, ahora vamos a entrar un poco más en materia, repasando todos los temas que hemos ido decidiendo a lo largo del proyecto. Va un poco de menos interesante a más interesante, así nos quitamos el rollo primero. Primero, sobre el tema de organización del proyecto, hemos seguido, ya os he dicho, metodologías ágiles, y esto fue algo que se impuso desde negocio, desde lo más alto de la organización, porque todo el mundo tiene que trabajar de la misma manera, si no, no funciona. No podemos tener jefes de proyectos tradicionales en un equipo de desarrollo Scrum, porque eso no va a funcionar. O sea, quitaroslo de la cabeza, no funciona. Esto es un poco también en sintonía con la ley de Conway, que no sé si la conocéis, pero que dice que si al final, cuando tú tienes a una organización estructurada de una manera, produciendo un producto o una serie de servicios o lo que sea, un sistema, la forma en que ese sistema está estructurado es un reflejo de cómo está estructurada la organización. Entonces, si tus equipos están alineados con el sistema que quieres producir, pues vas a tener éxito y si no, vas a sufrir. Bueno, de todas formas, a pesar de todas nuestras buenas intenciones, no todo fue alegría y felicidad, y ocurrieron cosas. Y hay dos principales quejas que hemos tenido. Una de ellas es que algunos Agile Coach y Scrum Masters, pues en vez de ejercer de asistentes del equipo, guías, que vayan ayudando a que el equipo siga el camino adecuado, o bien no aportaban nada, o bien justificaban su trabajo a base de reuniones y reuniones, ceremonias, reuniones, y se convirtieron en vampiros de tiempo. Eso es uno de los problemas que hemos tenido. El otro problema también es la tendencia que tiene la organización por encima de los equipos a decir, ¿por qué trabajáis de esa manera? Yo creo que podríais trabajar mejor de esa manera. Oye, déjanos que nosotros nos organicemos el trabajo como queramos, que somos los que estamos haciendo el trabajo. O sea, tú no estás haciendo el trabajo, así que no sabes cuál es la mejor manera de trabajar. Hemos luchado contra eso, y a veces hemos ganado y a veces hemos perdido. Pero bueno, hay que luchar siempre. Bueno, sobre DevOps, el objetivo era que nuestro ciclo de integración continua, o todo el ciclo, que es la entrega continua, estar preparados para esa entrega continua, y que por lo menos de primeras, al fin y al cabo estamos hablando de un banco, eso del continuous delivery es un poco con cuidado, pero bueno, por lo menos estar preparados para ello, y que la entrega sea rápida. Que nosotros tener siempre una versión lista, con lo último que esté terminado, para que cuando alguien de negocio diga, ponlo en producción, sea cuestión de pulsar un botón y hacer la promoción de entorno. Entonces, estaba claro que para eso teníamos que automatizarlo todo. Y así es como empezamos desde el principio, con automatización. Luego, aparte, otra cosa que hemos hecho es usar contenedores para todo, desde nuestros propios servicios, que son imágenes de Docker, hasta los sistemas externos que usamos para las pruebas de integración. Bueno, un problema que hemos visto aquí en general es una tendencia natural de las personas a centrarse en lo que les preocupa día a día, su trabajo diario, sus tareas, sus problemas, y olvidarse de todo lo demás, de todo lo demás del ciclo de desarrollo hasta que algo llega a producción. La forma en eso, claro, si lo dejamos estar, al final nos llevaría a los silos de siempre, de toda la vida. Entonces, eso lo hemos combatido de la manera que hemos visto que funciona mejor, que es fomentando mucho la comunicación, colaboración y participación. Es algo que hemos hecho un esfuerzo ahí por estar siempre, la dev y ops, juntándonos mucho, trabajando mucho juntos. Y bueno, y otra cosa que ayuda bastante también es que toda la parte de infraestructura, integración continua, todo eso esté modelado como código y ese código esté muy cerca o junto al código de lo que es las aplicaciones. Que todo el mundo tenga el git, pueda entrar, ver los repositorios y pueda ver el código. A lo mejor proteges código para que cualquiera no pueda romperte el pipeline, pero bueno, por lo menos que pueda verlo y que pueda ver con detalle cómo están hechas las cosas. Sobre el tema de los equipos, hemos seguido el modelo de Spotify, que bueno, lo que a nosotros nos compete, la parte que nos afecta, tenemos dos tipos de equipos, básicamente. Son pequeños, están focalizados en una cosa solo. Los squads se centran en una funcionalidad vertical del producto, de extremo a extremo, desde front hasta el back del back. Trabajan en Scrum, con sprint de dos semanas, tienen su product owner, que es el que le va organizando el backlog con todas las funciones de esa parte, esa rodaja vertical del producto, que es su responsabilidad. Luego, tenemos los chapters. Los chapters son lo contrario, son equipos verticales, pero llamarlo equipo es un poco, no llegan a ser equipos, son simplemente grupos de gente que comparten una responsabilidad o una preocupación por un aspecto horizontal del sistema, una capa o algo de una tecnología, algo de eso, ¿no? Y bueno, y su manera de organizar el trabajo pendiente es a través de Kanban. ¿Esto por qué lo hemos hecho así? Porque una persona siempre pertenece a un squad y puede pertenecer a cero más chapters. Pero lo que hemos visto es que a la hora de repartir el tiempo de trabajo que tiene disponible, el squad tiene la prioridad, porque el squad es lo que entrega valor a negocio. Ahí es donde están las funciones de los productos y los servicios. El chapter, sin embargo, solo dedica tiempo a sacar tareas adelante cuando puede haber algo que bloquee a algún squad. Y así es como lo hemos hecho y bueno, y de momento bien. Luego, otro detalle ahí que pone ahí seguridad psicológica, que parece un detalle, ¿vale? Pero es súper importante. Nosotros hemos... La seguridad psicológica es que la gente pueda decir lo que le dé la gana sin miedo a represalias. Pueda opinar, pueda criticar, siempre de manera constructiva, pero que tenga la oportunidad y la confianza de poder aportar lo que ellos piensen. Sin miedo a que les digan eres idiota o te voy a echar a la calle. ¿Vale? Y bueno, y es una cosa que es muy delicada, que se puede romper en cualquier momento y luego cuesta mucho recuperarlo. Otro tema también complicado es la disparidad que hay entre los diferentes desarrolladores. Es algo abismal. Gente que tiene un nivel alto, gente que tiene un nivel bajo y cómo haces que todos desarrollen y aporten valor de una manera más o menos equivalente. Bueno, pues lo que hemos visto es que el per-programming funciona de maravilla. De tener un sprint en donde no se aportó nada, no se completó ni un solo punto a que en el siguiente sprint trabajando en parejas que en teoría según los que niegan que el per-programming sea bueno deberíamos tener la mitad de capacidad ¿no? de producir. Pues no, pues entregar todo. ¿Vale? Y bueno, y normalmente es agrupar, juntar a un senior con un junior pero ojo, no hablamos de seniors como maestros ahí venerables sino alguien que sepa más de un tema con alguien que sepa menos de un tema que luego puede ser al revés. Y bueno, otra cosa que ayuda un montón y que los desarrolladores agradecen muchísimo son sesiones de revisión de código y refactorings en directo, en vivo y en directo. Eso está muy chulo y funciona muy bien porque ahí estás viendo un problema tuyo un problema tuyo que lo has tenido a lo mejor pocos días atrás y te has estado rompiendo la cabeza. Entonces, se junta un grupo de gente y lo resuelven de la manera más adecuada y se aprende un montón. Es una manera muy buena de aprender. más cosas. Cuando empezamos a ver todo este tema de hacer microservicios, vimos una cosa que no queríamos que ocurriera era que si un equipo empezaba a desarrollar un microservicio y necesitaba consumir a otro, no pudiera, se quedara bloqueado esperando a que el otro equipo hiciera su parte, hiciera su microservicio. Entonces, decidimos seguir una estrategia de API first pero siguiendo el modelo contract first. ¿Eso qué significa? Que el que va a proveer el servicio es el que define el contrato. Lo primero que hace es escribir su API. Elegimos API blueprint ahora os diré por qué. A partir de ahí se genera con ejemplos el contract testing que ese equipo cuando implementa el servicio tiene que correr para asegurarse de que cumple con el API. Generamos un mock server que el que consume el servicio lo puede ya utilizar para tener algo contra lo que conectarse y generamos documentación también. Y entonces ya el equipo que ha definido el API puede implementar el servicio. En teoría esto es muy bonito pero luego lo que vimos es que no funcionaba muy bien. Era sobre todo tedioso y farragoso sobre todo por los ejemplos que estaban mezclados los ejemplos para el mock server estaban mezclados con la propia especificación del API y había APIs pequeñitas pero que los ejemplos eran gigantescos y cosas así. Elegimos API Blueprint por las herramientas precisamente Dread, Dracov, Aglio que funcionan bastante bien pero aún así nos vimos en la necesidad de hacer nuestros propios hacks y cosillas para que las herramientas funcionaran como nosotros queríamos. Así que todo eso lo hemos tirado y estamos ahora experimentando con Cucumber y OpenAPI y luego ya os contaré más cosas de esto. ¿Me he saltado algo? No. Vale. Ahora, calidad. Bueno, ya os comenté que la calidad era algo que desde negocio se dijo que no había que sacrificar pero la calidad es muy abstracta. Eso para los desarrolladores no sirve. Los desarrolladores queremos cosas concretas. Entonces, lo que trasladamos nosotros ese concepto abstracto a reglas de oro que son, bueno, ya las conocéis. el software Craftmancy, el AI y el Manifesto, la XP, el KISS y el YACNI para mantener bajo control esa tendencia nuestra a la sobreingeniería y a hacer las cosas más complicadas de lo necesario. En fin, ese tipo de historias. También fomentamos y promovemos el uso de buenas prácticas y técnicas de desarrollo. Estas cosas han salido en las sesiones de refactoring pues salen patrones y cosas de estas. Hacemos TDD siempre que hacemos una sesión de refactoring la hacemos con TDD, ¿no? Es una manera de fomentar esa forma de trabajar. A pesar de todo tenemos Sonar, claro, con un Quality Gate. Bueno, respecto al Testing, empezamos con la pirámide de Testing tradicional, pero vimos que había partes que se solapaban y otras partes en donde había huecos que no se cubrían bien con los tests. Así que todo eso lo hemos refactorizado, lo hemos cambiado totalmente y luego os comentaré cómo lo estamos haciendo ahora. Bueno, una decisión que podía haber sido muy difícil es la del tema de las ramas, política de ramas. Pero bueno, como veis ahí lo zanjamos rápido diciendo que no hagamos ramas. ¿Por qué? Pues lo primero es porque como creo que lo dice Martin Fowler, corregime si me equivoco, el único camino para hacer Continuous Delivery es con Master Based Development, punto. No se puede hacer Continuous Delivery con ramas. Lo segundo es porque si pensamos en el ciclo de desarrollo y el ciclo de integración continua en concreto como un feedback loop, un bucle de feedback, entonces cuando usamos ramas nos damos cuenta que algo está mal y no funciona cuando hacemos la mezcla que puedes pasar varios días o incluso una semana hasta que nos demos cuenta de que dos cosas no encajan. Si hacemos Master Based Development lo que conseguimos es que ese ciclo se acorta mucho. En el momento que intento hacer un push al repositorio me voy a dar cuenta si no puedo mezclar. Si no puedo mezclar es que ya he roto algo y tengo que resolverlo y hasta que no lo resuelva no puedo subir el código. Así que vamos, nada más que con eso ya se justifica su uso. ¿Y cómo manejamos entonces el tema de las características que están a medio desarrollar? Pues con Feature Tools, con Flags, Properties, Booleanas que activan o desactivan caminos del código. Eso puede dar problemas, pueden proliferar y el código volverse un poco oscuro y difícil de entender y de mantener. Pero bueno, la idea aquí es que las Feature Tools, las Properties tengan una política de nombres bien definida de forma que las identifiquemos y las controlemos, sepamos las que hay y lo segundo es que el código que hace ese uso de la condición de decidir este sea un código limpio porque luego la vamos a quitar, vamos a quitar esa condición una vez que la característica está completamente desarrollada. Entonces, por ejemplo, hacer uso de un patrón de diseño estrategi ayuda mucho con esto. Bueno, ya, vamos a cosas más chulas. Arquitectura de microservicios. ¿Por qué hemos empezado directamente con los microservicios? Si gente como Martin Fowler dice que es una locura, pues bueno, por tres razones principalmente. Lo primero es que el dominio de banca no es un lugar oscuro donde nunca nadie ha estado. hay expertos en el dominio que saben muy bien ya cómo partir. Incluso hay modelos, hay estándares bancarios en donde te dicen cómo tienes que partir tu dominio de banca en diferentes contextos y subdominios. Que lo sigas o no es cosa tuya. Luego recordad que la autonomía es nuestra prioridad número uno y con los microservicios haciéndolos bien pues eso funciona y apoya ese principio. Y luego pues se supone que también los que estamos en el equipo de desarrollo pues algunos ya hemos pasado por los peligros de los microservicios y somos conscientes de las cosas que pueden ir mal. A lo mejor no todo pero bueno siempre hay alguna sorpresa. Vale, de momento no lo lamentamos de momento ha funcionado ha funcionado bien. Hemos tirado microservicios hemos evolucionado los microservicios y ha sido fácil y no da pereza no da miedo y sobre todo no sé es algo que haces y que vamos que no no da muchos problemas. Bueno, ahora un dibujillo. Esta es nuestra primera arquitectura como empezamos. Decidimos dividir los microservicios en tres tipos. Los que reciben las peticiones de los clientes los llamamos aplicaciones verticales reciben las peticiones por REST y aquí es donde está implementada la lógica de las aplicaciones lo que son los procesos de las aplicaciones. Estos microservicios ya ejecutan esa lógica pero delegan a otro tipo de microservicios que llamamos adapters que son microservicios más de dominio donde tienes uno que sería para cuentas otro para clientes otro para transferencias y cosas así. Y luego el tercer tipo de microservicios se llaman conectores. Los conectores sirven para conectar el core banking system con sistemas externos. En banca hay muchos procesos de back office y mucha integración con sistemas externos y esos microservicios trabajan esa parte. Todo esto ocurre de manera síncrona son todo llamadas REST lo que serían lo que son las invocaciones de las operaciones. Luego tenemos como es normal no se comparten datos entonces la manera en que cada microservicio le llegan los datos que necesita es a través de eventos de Kafka. Cuando un microservicio cambia el estado de una entidad publica un evento de cambio de estado y los interesados en conocer el estado de esa entidad lo consumen y actualizan su modelo interno su base de datos privada. Otra cuestión quebradero de cabeza bastante normal el de las trazas distribuidas en un sistema distribuido como nos enteramos de lo que está pasando. Nosotros decidimos implementar nuestro propio código para recoger trazas de todas las entradas y salidas de cuando una operación se ejecuta a lo largo del sistema entra por un microservicio y empieza a pasar por varios y tal. Eso lo hicimos con interceptores y handlers en Spring sobre todo para ir capturando todas esas invocaciones y tal y serializarlo a JSON. tenemos tenemos una idea de correlación que viene desde fuera y se mantiene durante toda la ejecución de la operación incluyendo cuando se propaga el evento esas trazas en JSON las recoge Filebit y las envía en Elasticsearch y luego aparte tenemos también desplegado el metric bit para saber cómo va el clúster de Kubernetes y luego Kibana para explotarlo todo y poder ver lo que está pasando. En cuanto al stack tecnológico que tenemos ya dije al principio que no forzamos el uso de ninguna herramienta concreta sin embargo Spring Boot 2.0 es un framework superpotente para desarrollar microservicios y por tanto lo recomendamos y fomentamos su uso a través del desarrollo de algunos starters que hemos hecho nosotros pero son muy ligeros porque nuestra pretensión y nuestro objetivo es que cualquiera que diga yo soy Spring Boot llegue al proyecto y en el mismo día sea productivo no tenga que aprenderse un montón de hacks y cosas raras que le hayamos hecho al framework para destrozarlo y retorcerlo. En cuanto al tema de móvil hicimos una aplicación nativa y también una híbrida y descubrimos que con el mismo esfuerzo y coste la calidad de la aplicación nativa es mucho más alta así que ahora estamos haciendo las aplicaciones nativas directamente. Más cosas. Respecto al pipeline de integración continua empezamos con GitLab para servidor de Git y bueno y también para los pipelines empezamos empezamos con los runners de GitLab de la versión hosted pero eran lentísimos y entonces al final decidimos desplegar nuestros propios eran lentísimos a pesar de ser la versión de pago ojo decidimos desplegar nuestros propios runners en AWS y bueno y no pusimos Jenkins pues simplemente porque GitLab ya lo hace ya tiene ahí su pipeline y funciona bastante bien luego usamos Nexus para el repositorio de todos los artefactos que se producen durante las builds los HARS las imágenes de Docker es nuestro registro de Docker y también la documentación de las APIs por ejemplo se lleva ahí y luego a través de una página pues se ve lo puede ver en la web y bueno y por último pues tenemos ahí metido también el SonarQ bueno en cuanto al despliegue está claro que había que ir a la nube y entonces pues empezamos por AWS y la idea aquí era no atarse a ningún proveedor de nube pero de una manera simplemente no usando APIs propietarias de ese proveedor por ejemplo hemos utilizado el Astic H porque con el cliente de Redis va bien usamos RDS para las bases de datos pero por ejemplo no usamos Kinesis porque no es Kafka es otra cosa no es compatible y el resto de servicios lo montamos directamente con EC2 incluyendo el clúster de Kubernetes Cognito al final que es un servidor de OpenID Connect un servicio de OpenID Connect de AWS no nos valió o sea lo hemos descartado porque aparte de sus limitaciones es un servicio muy sencillo muy simple al final los clientes que se autentican los flujos de autenticación tienen que usar librerías propietarias de Amazon y eso no nos molaba nada bueno respecto a Kubernetes pues que decir que es el sistema operativo del entorno de ejecución y que controla todo eso gestiona todo eso configuración secretos comunicaciones redes escalado disponibilidad y además lo hemos montado nosotros sin usar ni EKS ni ningún servicio por ahí bueno vamos a la última parte de la charla que es que nos espera para el futuro bueno todos sabemos que hay lo primero una falta de desarrolladores profesionales que es alarmante y entonces pues una cosa en la que tenemos que trabajar es mejorar el onboarding de nuevos desarrolladores para que sean productivos antes luego otra cosa que hemos visto es que bueno muchas veces en reuniones de estas de análisis o de diseño teníamos discusiones sobre los dominios los bounded context y todo eso y entonces pues al final estábamos haciendo DDD sin querer hacerlo entonces también tenemos ahí el tema del event storming porque al fin y al cabo trabajamos mucho con eventos entonces queremos hacer DDD con event storming luego lo que os comentaba de los tests al final estamos tirando por una estrategia que está funcionando bastante bien que es reducir el número de herramientas y al mismo tiempo evitar los huecos que nos quedaban en los tests y mejorar la cobertura al mismo tiempo que es usar Cucumber para ATDD y contract testing el ATDD validaría la semántica de los servicios que la función hace lo que tiene que hacer esos gherkins son responsabilidad del product owner o de algún ayudante de negocio un analista de negocio pero son responsabilidad de negocio vamos y luego están los otros gherkins que son los del contract testing que validan la sintaxis de los microservicios validan el API únicamente los endpoints peticiones respuestas y ya está formato y esto pues bueno tenemos nuestra hemos evolucionado mucho pero estamos llegando a un punto de madurez en el cual pues ya la carga de trabajo que supone definir los gherkins y luego implementar los pasos de los test de aceptación pues todo eso se está ya lo vamos llevando mejor poco a poco luego para el servidor mock estamos utilizando hemos empezado a utilizar recientemente montebank ya tenemos los ejemplos y todo separado en esa herramienta otra cosa que estamos haciendo es librarnos de gitlab y pasar a bitbucket y jenkins al final al final gitlab no cumplió todos los requisitos que teníamos luego otra cosa interesante que se quiere conseguir es el concepto de banking a box que es como que tú te puedas levantar un banco en una máquina virtual o en varias máquinas virtuales en cualquier sitio y para eso una de las primeras cosas que conseguir es evitar atarse a ningún proveedor de cloud de momento lo que estamos haciendo es usar únicamente los servicios más básicos de cloud que tiene cualquier proveedor y luego estamos asegurando con esas herramientas Terraform etcétera Packer que lo que hacemos se puede desplegar en varias nubes también otra cosa que hemos puesto es el git maven plugin que nos permite generar la imagen de docker de nuestro microservicio Spring Boot directamente sin pasar por el Fathard directamente además monta varias capas en la imagen y es bastante óptimo la forma de hacerlo bueno de lejos el cambio más grande al que nos estamos abocando poco a poco porque es un cambio complejo es la transición natural de la arquitectura hacia un modelo CQRS con Event Sourcing esto que significa pues significa que las aplicaciones verticales ahora se dividen en varias partes una de ellas es el que recibe las peticiones que ahora son peticiones de comandos y peticiones de queries y están separadas ¿vale? los comandos se propagan como eventos en Kafka y el y el otros microservicios que están abajo que son adaptadores recogen esas peticiones de comandos actúan sobre el sistema o el modelo y generan un evento de cambio de estado lo que se llama un hecho un fact que se propaga luego para que los microservicios que estén interesados en esa parte del modelo en esa entidad pues actualicen su copia privada del modelo su vista del modelo esto es complejo hemos hecho un experimento pero hemos ido un poco para atrás porque hay temas complicados como por ejemplo en los comandos como manejan los errores los reintentos las acciones de compensación etcétera es complicado entonces pues estamos ahí poco a poco bueno lo último que os comento ya es el que de API Governance todavía no hemos trabajado nada pero lo que sí hemos visto es que los eventos son parte de la interfaz de un microservicio igual que la parte REST entonces para nosotros lo más importante era quién definía ese evento quién definía la estructura del evento era el productor era el consumidor entonces vimos que en realidad lo que pasaba es que existe un dueño del evento que es desde el punto de vista del dominio donde encaja mejor ese evento y ahí es donde lo ponemos y es ahí donde se define ¿y qué usamos para definirlo? pues una herramienta muy chula que se llama Sync API con otra herramienta que se llama Doggen que genera una documentación HTML de esa API de eventos para la parte REST usamos OpenAPI ahora usamos OpenAPI 3 y Redoc y bueno y esto es todo muchas gracias una cosilla más mis amigos Javi y Rafa de Codely tienen aquí esta promoción para la commit y además me han dicho que quien haga una pregunta así chula y tal que les escriba para luego darle un código promocional para un curso así que lo que queráis Hola a ver una pregunta he visto que utilizáis Kafka y o sea todo está muy bien para temas aplicaciones que tienen que ser ágiles y rápidas pero en un banco también está el tema de auditorías de seguridad GDPR y todo esto los eventos si llevan toda la información privada de usuarios de transferencias ¿cómo evitáis que esto lo pueda leer un servicio que no debe o lo pueda consumir un servicio que no debe? Pues esa es una de las cuestiones que como están todavía a medio resolver hemos ido un paso hacia atrás de todo este modelo de CQRS y Event Sourcing que teníamos previsto porque efectivamente cumplir con la GDPR cuando tienes un Event Journal persistente que se supone que está ahí toda la vida es complicado de todas formas los bancos tienen una legislación diferente en ese aspecto y es que ellos tienen la obligación legal de mantener toda la información y bueno y con eso creemos que puede pasar ¿vale? o sea no tiene los mismos requisitos legales que cualquier otro tipo de sistema buenas voy a preguntar ¿qué motiva librarse de GitLab y pasar a Bitbucket? pues ahora mismo si te digo la verdad no recuerdo exactamente pero sé que no cumplía los requisitos sobre todo había problemas a la hora de generar imágenes y luego guardarlas me parece que para correr los test de aceptación sobre una imagen de Docker tampoco era posible hacerlo con GitLab no es que con Jenkins esté tirado ¿vale? pero bueno es factible ¿vale? pero los detalles no sabría decírtelos pero se nos ha quedado corto definitivamente y vamos no lo hemos hecho por gusto de venga ahora que lo tenemos montado en GitLab vamos a cambiarlo bueno ¿habéis utilizado algún sistema de transaccionalidad para las operaciones? no es consistencia eventual no hay o sea eso es asumido desde el minuto cero que tenemos consistencia eventual y hay que aceptarlo de todas formas en en el fondo como todavía no estamos en el modelo final de CQRS con event sourcing en el modelo actual toda la parte de las llamadas de los comandos sigue siendo síncrono entonces no es transaccional tampoco porque al fin y al cabo tienen muchos microservicios ahí trabajando pero pero la consistencia eventual es más predecible vamos hola buenas os habéis planteado implementar las cosas que ofrece por ejemplo Netflix OSS para short circuit o caché de llamadas ese tipo de cosas llegasteis a plantearos cosas como la arquitectura Netflix OSS para short circuit de servicios que no vayan a responder o que puedan responder mal tras x intentos caché de llamadas con ribbon y ese tipo de cosas o en ningún momento lo tuvisteis en cuenta porque no era una necesidad de de lo que teníais bueno para la parte de llamadas síncronas REST tenemos en en Kubernetes se probó Istio hicimos una prueba con Istio y el estado final es que no se ha puesto porque no se ha visto la necesidad ¿vale? de momento y para la parte de eventos es un tema que tenemos pendiente todo el tema de manejo de errores acciones de compensación etcétera etcétera todo eso todavía no lo hemos no lo hemos trabajado sí a priori es compatible entonces este tipo de sistemas con con la orientación a eventos bueno los eventos requerirían otro mecanismo diferente Istio no vamos hasta donde yo sé no 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 trabaja o sea ese tráfico no lo controla vale muchas gracias